¡Vale! ¡Rebata! ¡Hop! ¡Hop! Se me va a reparar seguro Desde jugar en la calle con piedras hasta la cancha de un parque o alquilar una cancha con cepa artificial la perrera siempre será ese lugar de ocio por excelencia para los amantes del fútbol ¡Rebata! ¡Hop! ¡Hop! La perrera Se desconoce la etimología exacta de esta palabra pero al oírla se sabe que un gran evento futbolístico se avecina Pero analicemos ¿Cómo se inicia una perrera? Hoy en día iniciar una perrera es muy fácil porque crea un grupo de WhatsApp, Messenger, reunir a los participantes y se quedan en el día, la hora y el lugar donde se realizará el gran evento pero antes en aquellos tiempos era muy difícil ya que tenía que haber una persona que fuera a buscar a cada participante de la perrera casa por casa entonces hoy en día tenemos muchas facilidades para nombrar una buena perrera Hoy en día la palabra perrera o la perrera forma parte de la cultura nicaragüense o de cualquier cultura ya que el fútbol es un deporte internacional este es un lugar donde la palabra discriminación no existe porque aquí no importa si sos marihuana, sos drogadicto, sos flaquito, gordito, sos pelón aquí cualquier persona puede jugar y siempre será bienvenido a una gran perrera ¡Ay, huapúchica! Pero bueno, vamos directo al juego Pero antes que el balón inicie a rodar se tienen que hacer los fichajes previos para cada equipo ¿Esto cómo se hace? Se dice que los dos mejores supuestamente que no son los dos mejores en este caso eligen los jugadores de cada equipo y así es como se inicia el partido ¡Dame a Nelson! ¡No, a ver si este cañito porque yo no puedo ¡Mira! ¡No, cabrón! ¡Ni te mencionaba el nombre, basura! ¡Dame a... ¡Dame a Josué! ¡A Messi! ¡Bien, 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 Digga! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! Como? Ay Josué, Josué Besos a mis fans Y la pérdida se acaba hasta que todos los equipos están cansados Y según el barrio y la tradición de algunas personas o de algunos equipos Se compra una gaseosa al final de la perrera Han habido larvas Si, como si estas cosas pasaran En nuestro caso o en mi caso De las perreras de acá luego aquí son pinches y no compran nada Pero si ustedes tienen la fortuna de comprar gaseosas después de cada perrera Pues son suerte los locos y así siganla Y bueno hasta aquí quedó el video de hoy Espero que les haya gustado un video sobre las perreras Algo que forma parte de la cultura nicaragüense Y que pues va a quedar aquí plasmado ya cuando todos estemos viejos Así que nos vemos en el siguiente video que espero sea en algún departamento Así que nos vemos gente, bye! ¡Suscríbete al canal!